Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a la edición Pokémon Let's Go Pikachu. En este vídeo os voy a enseñar una review de todo lo que tenéis que saber de los nuevos sistemas de Pokémon Let's Go edición Pikachu. Todo lo que necesitáis saber básico lo vais a aprender en este vídeo. Así que vamos a comenzar nuestra aventura. Recordad que estamos haciendo un Let's Play, que vamos por el segundo capítulo y que estoy muy contento de estar junto a vosotros. Pero sí que es verdad que muchos os pilla de nuevo este juego de Pokémon, ¿no? Y me gustaría enseñaros en qué consiste este juego. Me gustaría enseñaros cómo funciona. Pues bueno, para empezar, este juego de Pokémon es el remake, por así decirlo. La versión, digamos, adaptada a la nueva generación en Nintendo Switch de las versiones Pokémon amarillo, Pokémon rojo y Pokémon azul. Con el mapa de Kanto, ¿vale? Tenemos como veis un sistema de Pokémon que os voy a enseñar ahora que es realmente brutal. ¿Y cuáles son las novedades? Pues bueno, empezamos por la primera novedad visualmente y es que los Pokémon te siguen. Los Pokémon te pueden seguir. Los Pokémon, a medida que vas completando la historia y yendo por el mapa, te siguen. Como veis, tengo a Pikachu en la espalda y un Pidgey que he capturado. Pero hay bastantes cosas que deberíais saber porque no se parece, pues bueno, al Pokémon tradicional, por así decirlo. Empecemos con el menú. En el menú, ya sabéis que este juego es multijugador, ¿vale? Se puede jugar en línea y se puede jugar en plan en modo local. Y lo primero, tenemos el menú, el sistema de Pokédex, el sistema de Pokémon. Esto es normal, ¿vale? Esto es normal. Podemos enviar el Pokémon a la Pokéball. Podemos sacarlo de la Pokéball. Básicamente, puedes elegir el Pokémon que quieres que te acompañe, ¿no? Esto básicamente es algo que se ha introducido nuevo. Otra de las cositas nuevas que se ha introducido en este juego es la maleta y los cambios de look. Se puede cambiar de look tanto a Pikachu como a nuestro personaje principal. Nuestro personaje principal puede ser tanto chico como chica, ¿vale? Eso es muy importante deciroslo, ¿vale? Que puede ser tanto chico como chica. Nosotros vamos sacando capturas en el gameplay de todo lo importante. Y ahora vamos a las mecánicas del juego, ¿vale? Porque las mecánicas creo que son bastante importantes. Ya hemos visto que el Pokémon te sigue, que los Pokémon que nos siguen pueden encontrar objetos por el mapa. Esto es importante. Y vamos a hablar del factor las hierbas. Bien, como ya sabéis, en todos los Pokémon estamos acostumbrados a ir por las hierbas, encontraros un Pokémon, matarlo y recibir experiencia. Esta vez esto no es así. A partir de ahora, el sistema de experiencia funciona de varias maneras. O ganando combates contra entrenadores o capturando Pokémon, como en el Pokémon GO. Os voy a hacer una demostración, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo a Pidgey ya y tengo a Odis. Pero voy a intentar capturar otro Pokémon que no tenga, ¿vale? Que esté en estas rutas. Los Pokémon van apareciendo. ¿Veis? Va apareciendo Odis. Van apareciendo los Pokémon sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, yo un Rattata... Yo un Rattata no lo tengo, ¿vale? Yo no tengo a Rattata. Vamos a ver si nos puede salir por aquí. De momento ha salido un Odis. Vale, pues vamos a continuar hacia arriba. Mira, ahí hay un Rattata. Nos acercamos a él. Hay un sistema de combate. Ahí lo tenéis. Vale, aparece un Rattata. Este es nivel 4 y es bastante difícil de, digamos, capturar. Bien, vamos a tirar una valla. Por así decirlo. Perfecto. Se la damos. Apuntamos. Y básicamente lo que hay que hacer es lanzar una Poké Ball. Bueno, en condiciones. En condiciones. Ahora. Perfecto. Lanzamos la Poké Ball e intentamos a ver si se captura el Pokémon. Vale, capturado. Bueno, una vez capturado, recibiréis vuestra experiencia. Este es el sistema para subir de experiencia, pues bueno, pues vuestros Pokémon. Como veis, tenemos un bonus. Capturamos el Pokémon. Básicamente, se registra en la Pokédex y vamos subiendo de experiencia. Al ganar, digamos, gimnasios. Al derrotar a entrenadores, también vamos a poder disfrutar de, básicamente, el aumento de experiencia. Pero ya la cosa cambia. Ya no es esto como cuando, antiguamente, tú cogías un Pokémon, ¿vale? Luchabas en las hierbas y le ganabas y te aumentaba la experiencia. ¿Por aquí se va la liga Pokémon, vale? Por aquí se va la liga Pokémon, pero vamos a ir por aquí a ver qué pasa. A ver qué tipos de Pokémon pueden salir por aquí, ¿vale? ¿Algún Pokémon debe de salir? Digo yo. Quiero que veáis los nuevos sistemas, ¿vale? Mira, pues sí que salen Pokémon nuevos. Como veis, salen Pokémon nuevos. Eso sí, yo creo que nos van a reventar. Mira, hemos hallado 5 Pokéballs. Bien, obviamente, empezamos el juego con 50 Pokéballs. ¿Cómo se consiguen Pokéballs? Pues bueno, o comprándolas o se pueden obtener también en la tienda. Hay una tienda en Ciudad Verde. Yo creo que este Pokémon va a estar más alto que nosotros. Hay una tienda en Ciudad Verde, por aquí. Vale, y en esta tienda se consiguen básicamente las Pokéballs. Aparte de que se pueden comprar más cositas, ¿vale? Esto sí que es muy importante y quiero enseñaroslo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros vamos aquí. Tenemos 3.000, me gustaría comprar algo. Tenemos Pokéballs, tenemos Despertar, Anti-Hielo, Anti-Quemar. En fin, podéis comprar lo que vosotros queráis, ¿vale? Yo no soy de comprar nada ahora mismo. Tenemos las pociones y todo aquí. Podemos hablar con esta chica a ver qué nos dice. Vale, anteparalizadores. A ver este qué hace. Vale, genial. Pues básicamente, esto son las novedades que entran en el Pokémon. Entre otras muchas más, como que está el Team Rocket, novedades gráficas. Pero lo más importante es el sistema de combate, ¿no? Que ha cambiado. Y el hecho de que te sigan los Pokémon realmente, realmente es brutal, ¿vale? Realmente es brutal. Que no quieres que te siga Pidgey, pues no pasa nada. Te vas a Pidgey, enviar a la Pokéball y ya está, sin problema. Pero a mí me gusta, por ejemplo, que me sigan los Pokémon. A mí que los Pokémon me sigan, pues me gusta. Además, Pidgey a mí siempre me ha gustado. Pidgey siempre me ha gustado. Por tanto, esto es algo muy importante a tener en cuenta en Pokémon. Y que, bueno, que os puede solucionar muchísimas, muchísimas cositas a lo largo de vuestra aventura Pokémonera. ¿Vale? Mira, aquí hay un Wildy. Vamos a intentar capturarlo en este vídeo. A ver si nos sale. Y yo creo que esto deberíais de... Deberíais de... Esta pequeña guía deberíais de utilizarla para... Bueno, para en un futuro. Vale. Vamos a intentar capturarlo. ¡Ojo! Uno, dos, tres. Vale. ¿Que no se captura? Pues le damos una valla. Usar. Se la come. A ver. Vamos ya. La hemos tirado con efecto, ¿eh? A la Pokéball. Uno, dos, tres. ¡No entra! No, entra. Tienes que entrar, Wildy. No va a ser este el Pokémon más difícil de capturar. ¡Ojo! Ha oído. No quería entrar en la Pokéball. ¡Hostia, un Caterpie! Vale, un Caterpie. Grande. Este es grande, ¿eh? La diferencia entre... Esto que habéis visto, también tiene una diferencia, ¿vale? Esto que habéis visto, también tiene una diferencia. Los Pokémon pueden ser pequeños o grandes. Están con un aura roja, que sería grande, o azul. ¿Vale? Bien. Vamos a darle... Vamos a apuntar. Te tengo. Uno. Dos. Tres. Mío. Mío, 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 mío. Caterpie está atrapado. Bien. Pues lo único que hay que hacer es experiencia 58. Vaya piña. Obviamente conseguimos a Caterpie. Subimos de nivel. Ha subido de nivel Antonio, Odis y Pikachu. Esto es importante. Pikachu ha subido nivel 7. Intentaría... Eh... Hostia, han subido todos, casi. Vale, he desaprendido desarrollo. Vale. Intentaré off-posing, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa en este vídeo. Voy a llamarle... Defendor a este Pokémon. Te lo juro. Vale. Vale. Cambiarlo, mote. Uy. Defendor. Vale. Básicamente lo demás sigue siendo igual, ¿eh? Sigue siendo igual. Pero quería enseñaros un poquito... Lo que viene siendo el sistema de Pokémon, ¿vale? Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Este es el nuevo sistema de Pokémon. Esto es lo que tienes que ver antes de jugar... Pokémon antes de jugar a este juego de Pokémon. Para que no andes perdido. Para que no andes desorientado. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle un buen like. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon aquí en el canal. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!